Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos de nuevo aquí con las video reviefs de nuevos terminales Android En este caso tenemos el nuevo Moto X Play En su versión de 16 GB Para probarlo con todos vosotros como siempre En una video revief real A tiempo real significa una video revief En el que os queremos mostrar Aparte de todas sus especificaciones técnicas del terminal sobre el papel También os queremos mostrar como rueda este terminal Android en el día a día Que no es otra cosa que abriendo, ejecutando aplicaciones Y viendo todo lo que tiene a tiempo real Así que sin más dilación os invito a que veáis esta completa revief De uno de los terminales que más está dando que hablar Desde que se hizo su presentación en el mes de julio de este mismo año Así que... ¡Dentro vídeo! Pues bien, ya tenemos aquí el Moto X Play Que acaba de ser lanzado hace prácticamente mes y medio Y como siempre vamos a empezar mostrando su aspecto anterior Como veis sigue la línea continuista del modelo anterior En el que podemos ver un terminal con sus dos potentes altavoces delanteros Que la verdad nos dan un sonido muy peculiar y un sonido muy bueno Siempre sin llegar al sonido de terminales como el HTC One M9 Que es un sonido excepcional Pero la verdad que nos da un sonido muy resultón Como veis tenemos una gran pantalla de 5,5 pulgadas Lo que nos lleva a que el terminal de altura tiene unos 148 milímetros Por 75 milímetros de ancho Y en su grosor cuenta por su parte más fina Con 8,9 milímetros Y su parte más ancha como veis que hace así como una curva De 10,9 milímetros El terminal se siente ligero en la mano Ya que tan solo pesa 169 gramos No es uno de los que menos pesen del mercado Pero la verdad es que sienta muy bien a la mano Como siempre en el lado derecho Vamos a encontrar los típicos botones Que están en orden invertido No sé por qué hace esto Motorola Es un signo de identidad de ellos Y en vez de colocar el botón de volumen más menos en la parte de arriba Aquí lo hacen a la inversa En la parte de arriba tenemos el botón de power y bloqueo-desbloqueo Y en la parte de abajo el botón de volumen más menos Si le damos la vuelta al terminal Vemos que en el lado contrario, en el lado izquierdo No cuenta con ningún botón Así como en la parte de arriba tenemos el conector para los auriculares Jack 3,5 milímetros Y aquí una tapita que voy a coger aquí el adaptador Una tapita que simplemente metiendo este pinchito que viene de serie Vamos a sacar el slot Donde vamos a poder meter una nano SIM Y por el otro lado una tarjeta de memoria Que vamos a poder ampliar la memoria interna Este es el terminal de 16 GB Y hay modelo de 16 y 32 GB Pero podemos ampliarla mediante micro SD de hasta 128 GB Esto es una muy buena opción que siempre incorpora los terminales de Motorola Como veis y como habéis podido adivinar Al contar con ese slot para introducir la tarjeta de memoria Y la tarjeta SD Vamos a deducir que su batería viene integrada De todas maneras podemos con un poquitín de cuidado Por aquí podemos sacar su parte trasera La cual vamos a poder cambiar Ya que existen muchos colores para elegir Este es el color blanco con un tacto rugoso Que la verdad sienta muy bien a la mano Aquí detrás podemos ver como está todo bien precintado Esto no significa que el terminal sea de agua Tiene certificación IP solo para salpicaduras O sea, el terminal se puede mojar simplemente con salpicaduras Y va a resistir bien el agua Eso no significa que podamos utilizarlo dentro del agua Como veis aquí contamos con la cámara de 21 megapíxeles Una cámara excepcional que en este caso Motorola lo ha hecho fenomenal Ha introducido una cámara gama alta en este terminal Que podríamos decir que pertenece gama media alta A un precio bastante asequible Si contamos que tenemos una cámara de 21 megapíxeles Como veis aquí contamos con el logo Todo es una pieza Y con el doble flash LED Es un doble flash LED que tiene una luz cálida y una luz fría Para que las fotos salgan mejoradas en condiciones de baja luminosidad Vamos a darle la vuelta otra vez Y aquí tenemos con el sensor de proximidad Y la cámara delantera que se queda en 5 megapíxeles Pues bien, una vez visto las especificaciones O sea, la forma exterior del terminal Que la verdad el diseño es muy pero que muy bonito Un diseño muy elegante Aunque sea continuista con su gama anterior El diseño para mí es de lo más acertado Bien, si entramos ya a mirar el sistema operativo Vamos a ver como es un sistema fluido Como no podía ser de otra manera Ya que cuenta con Android puro Vienen con todas las aplicaciones de Google preinstaladas Como lanzador viene Google Note Launcher Con su comando de voz activo de OK Google Que lo vamos a poder configurar para que sea accesible Desde cualquier pantalla OK Google OK Google Bueno, ahora no lo tendré configurado Vamos a ver si lo podemos configurar Si nos vamos a los ajustes Desde la opción voz Y detectar OK Google Vamos a poder habilitar la opción que tenía deshabilitada Desde cualquier pantalla OK Google OK Google OK Google Ya está configurado Le damos a finalizar Y ahora la opción de OK Google Desde cualquier pantalla Ya me la ha detectado Va a ser una realidad OK Google Como veis Nada que decir en cuanto a este aspecto Ya que sabéis Todos sabéis Que para mí Mi launcher favorito Desde hace mucho tiempo Es Google Note Launcher Con la funcionalidad de OK Google Desde cualquier lugar Es una funcionalidad que me va perfecta Bien Si vamos al cajón de aplicaciones Vemos como es Android puro No cuenta con ninguna aplicación añadida Más que los propios servicios de Motorola Motorola Identidad Y esta aplicación que se llama Moto Donde vamos a personalizar nuestro Motorola Vamos a irnos a sistema A los ajustes de sistema Y vamos a ver como la versión de Android Es pura y dura Android 5.1 Como podéis ver aquí Android 5.1.1 Lollipop Y este es el modelo XT 1562 El Moto X Play Ya os digo Es un terminal que cuenta con un procesador Snapdragon 615 La serie 600 Que es un procesador De 64 bits Que corre Octa-core A 1,7 GHz De velocidad máxima De reloj Un procesador que para mí Está desaprovechado Ya que como vamos a poder ver En el test de Antutu Aunque saca una Puntuación Más que decente Vamos a ver como en el test de Antutu Aquí podéis ver Que el sistema operativo Que lleva incluido Es 5.1.1 Pero en su versión De 32 bits Así que no está optimizado Para este procesador Que como os digo Es un procesador Que puede correr A 64 bits Como pone aquí 8 cores 8 núcleos A casi 1,7 GHz Es el Snapdragon 615 Cuenta con 2 GB De memoria RAM Una memoria RAM Más que suficiente Aunque ya la gama alta Android Se está posicionando Posicionando en terminales Como mínimo 3 GB Y ya están saliendo Terminales con 4 GB De RAM Por ejemplo El OnePlus 2 El OnePlus One 2 Ya cuenta con 4 GB De RAM Y por el precio De este terminal Contamos con su versión De 64 GB Así que complicado Lo va a tener Motorola Sin embargo Hay mucha gente Que se decide Por estos terminales Por su increíble funcionalidad De recibir Las actualizaciones A nuevas versiones De Android Mucho antes Que incluso Los terminales Nexus De Google Aquí vamos a ver Cómo Ya pone que nuestro software Está actualizado A la última versión De Android Con los parches Correspondientes De Stagy Fright Y el otro Que no me acuerdo Cómo se llamaba Ya a salvo De esas dos Nuevas vulnerabilidades Que hace poco Se encontraron Lo dicho Es un terminal Que para mí Es un muy buen terminal Sobre todo Para aquellas personas Que quieran tener Su Android Siempre actualizado A la última Y recibir Las actualizaciones Oficiales Mucho antes Que los demás Pues bien Vamos a seguir Con este test Antes he abierto El test de Antutu Y no os he enseñado La puntuación Que ha sacado El terminal La verdad Es que es una puntuación Muy buena Y se ha puesto En los 35.460 puntos Tener en cuenta Que hay terminales Que por este mismo precio Ya rondan los 50 O incluso Como el OnePlus One Dos Que se va A los 60.000 puntos Por un precio Parecido a este Pero bueno Todo tiene su porqué Este terminal Está orientado Para un público Que el que busca Es tener Android puro Y tener siempre La última versión De Android disponible Vamos a seguir Habiendo aplicaciones Que todo el mundo Puede usar en el día a día Como por ejemplo Twitter Aquí veis Como la aplicación He abierto la cámara Sin querer Vamos a abrir Twitter De nuevo Aquí veis como Vale Porque le he dado A añadir una foto Bueno Aquí tenemos Twitter Como veis Perfectamente Se carga rápido No tiene nada de lag Vamos a dejarla En segundo plano Y vamos a abrir Por ejemplo Facebook Y esto lo hago Para que veáis El rendimiento Real del terminal Veis como se van cargando Las imágenes Relativamente rápido Tener en cuenta Que esto también Depende de la conexión A internet Y en mi casa La conexión a internet Lamentablemente No es de las mejores De España Bien Vamos a volver A Twitter Ya que lo hemos dejado abierto Y vais a ver Como respeta la multitarea Y se pueden ejecutar Varias aplicaciones a la vez Vamos a ir a abrir un juego Y de paso vamos a escuchar El sonido del terminal Ya que os digo Que es un sonido Que suena bastante bien Vamos a coger un juego Que necesita De bastante potencia Por ejemplo El Unkiller El nuevo juego Que ha salido Hace poquito Y vais a ver Como El terminal Lo mueve Perfectamente Como no podía ser De otra manera Vamos a esperar Que se acabe de cargar Voy a poner El volumen Un poquitín Aquí puedo Veis que en cuanto al gráfico Son espectaculares No tienen ningún problema El procesador en el Dragon 615 Para moverlo Y el sonido Es francamente Bueno Voy a bajarlo Un poquito Ya os habéis hecho La idea De que el sonido Es potente Es claro Es bastante bueno Sobre todo Para ver vídeos Y una experiencia De usuario Para los jugones Excepcional Vamos a clicar Y vamos a intentar Jugar Como podamos Ya que estoy aquí En una mala posición Vamos a esperar Que se conecte Con Play Games Le vamos a dar permiso Y vamos a iniciar Una partida De Unkiller Para que veáis Como es sobradamente Capaz De mover este juego Un juego Muy recomendado Para Android Ya publiquemos aquí Una reseña Y todo aquel que quiera Voy a dejar En la descripción del vídeo El enlace A Unkiller Para que podáis ver Que es un juego Excepcional Vamos a esperar Que se acabe de cargar Y vamos a ver En la demo Que tal mueve Este Moto X Play Unkiller Un juego Que ya os digo Que es muy Pero que muy Bueno Ya se acaba de cargar Pues acaba de cargar Os ha puesto La pantalla de bloqueo Bien Aquí tenemos el tutorial Voy a intentar Que se vea bien Aquí Me voy a poner Más centrado Vale Aquí ¿Veis? De aquí movemos La cámara Y de aquí Movemos al personaje Vámonos Tenemos que seguir A nuestro compañero Como veis Sobradamente Sonido Gráficos Nada de lag Como por otra parte No podía ser De otra manera Un terminal Bastante potente Para la mayoría De usuarios Android Que buscan Un terminal fluido Un terminal Que en el día a día Sobre todo Tenga una buena cámara Ahora lo veréis La cámara sensacional Que tiene Un buen sonido Y sobre todo Una sensacional batería Vamos a empezar A apuntar A los zombies Que nos sacan Por aquí Voy a ir a la multitarea Ya habéis visto Como el juego Lo puede rodar Bastante bien Vamos a volver A Twitter Como veis Lo respeto abierto Sus 2 GB de RAM Son más que suficientes Para rodar juegos Mantener aplicaciones Abiertas En segundo plano Ahora En un siguiente En una siguiente toma Os voy a enseñar Que tal va La cámara De este Moto X Moto Play Pues bien Pues seguimos Con la review De este Moto X Moto Play O Moto X Play Y en este caso Nos vamos a ir A su sensacional Cámara Trasera de 21 megapíxeles Y delantera De 5 megapíxeles Una cámara En la que Como podéis ver aquí Haciendo así Vamos a entrar En los ajustes De la propia cámara Tenemos Modo HDR Modo Flash Modo El tocar para hacer zumo O tocar para tomar La captura pantalla Aquí tendríamos El modo poca luz Vamos a darle para atrás No lo quiero poner Y aquí El modo vídeo Donde podemos poner La calidad HD O la cámara lenta Vamos a tocar En cualquier lado Y si nos vamos así Vamos a ir A la galería Donde os voy a mostrar Los vídeos Que he realizado En el exterior Vamos a empezar Con este vídeo Con su cámara delantera Vamos a seleccionar La opción Reproductor de vídeo Prueba de vídeo Lógicamente Me estáis viendo Es la prueba de vídeo Con la cámara delantera 5 megapíxeles Que también Da una funcionalidad extrema Y una calidad Más que suficiente En condiciones De buena luz Vamos a pasar A la prueba de la cámara Con su cámara trasera De 21 megapíxeles Con la cámara Trasera de 21 megapíxeles De este Moto X Play Como veis Un vídeo De alta calidad Y con una resolución Más que suficiente Para este Grandísimo Terminal Android Como veis La calidad de vídeo Es indudable Una muy buena Cámara trasera Y el sonido También habéis podido Escuchar Que es sensacional Una gran currada En estos Teléfonos De la gama Moto X Vamos a ver Esto es una Selfie Con la cámara delantera De 5 megapíxeles Y como podéis ver Es una calidad Más que indudable Una muy buena cámara En este sentido Si buscáis un terminal Con una buena cámara Es un terminal Más que Asequible Muy por debajo De la gama alta Android Y con una cámara Que bien podría Pertenecer a la gama alta Aquí como podéis ver Hemos captado esta foto Con este rayito Este tipo de arcoiris Que es un efecto de luz Que ha salido Por las condiciones De luz de fuera Bien Vamos a seguir viendo Y como veis Aquí una Una foto De estas hojas Donde podéis ver Que la calidad De la cámara Fotográfica Es indudable No tenemos Ningún aspecto negativo A recalcar de aquí Aparte tenemos una cámara Que la captura La hace muy rápida Simplemente con tocar En cualquier lado De la pantalla Como podéis ver Podemos ampliar Y vemos que La calidad de la cámara De este Moto X Play Es indudable Indudable Una muy Pero que muy buena cámara Y un muy buen acierto Por parte De Motorola Vamos a ir para atrás Vamos a irnos A la interfaz De la cámara Y para que veáis Lo rápida que va la cámara Vamos a ver Como por ejemplo Le voy a echar aquí Una fotito a Andy Y simplemente Tocando La captura Es muy rápida Vamos a ver Las fotos Simplemente deslizando Vamos a entrar En las fotos Voy a mirar Que el vídeo Lo esté haciendo Porque si no Me voy del plano Como veis Las fotos En condiciones de luz Buenas Es bastante buena Y en condiciones De baja luminosidad Es una de las mejores cámaras Que he podido probar Yo en un terminal Android Como veis Nada que decir En respecto O con respecto A la muy buena calidad De su cámara Un acierto Por parte de Motorola Bueno Ya por último Vamos a abrir La aplicación de Youtube Y vamos a ver un vídeo Ya que es un terminal Que está Orientado para Sobre todo Ver contenido Multimedia Ya que es un terminal Con una sensacional Pantalla Full HD 5,5 pulgadas Y que está orientada A Pues a esto A ver vídeos Escuchar música Y ver películas Incluso en el terminal Vamos a entrar Por ejemplo Al canal de Android 6 Y vamos a ver cualquier vídeo Voy a poner Android 6 Android 6 Vamos a entrar Al propio canal Y vamos a ver Los últimos vídeos Vamos a ver Por ejemplo Este del Mario Bros Vamos a ver Como la carga es rápida Y el sonido La verdad Es que es muy Pero que muy Bueno Hola que tal Amigos Como veis Estoy aquí Conmigo Pues lo dicho Como veis Un grandísimo Terminal Android Que para mi La única pega Que le puedo encontrar Es que Esta vez Terminal Motorola No se ha ajustado Tanto Como otras veces Con respecto al precio Hablando del precio Ya que para mi Un coste apropiado Este terminal Estaría bien Entre los 320 350 euros Como mucho Recordar que el precio Recomendado por Motorola Es de 399 euros Aunque hace Una semanita O 10 días Hice un post Desde el cual Este modelo En color blanco Que para mi Es mucho más bonito Que el modelo negro Lo podríamos encontrar En Amazon Por 350 euros El modelo En color negro Ya se nos va A los 399 euros Que para mi Es un precio Que yo considero Un poco elevado Dando las características Técnicas del terminal Que si por otra parte Son excepcionales Cuenta con un procesador Muy solvente Que da un muy buen rendimiento El precio estaría Más adecuado Un poquitín más bajo Seguramente tendría Un nivel de éxito De ventas Muy superior Al que va a tener Y bueno Lo que si que cabe destacar Es su sensacional batería De 3600 mAh Y su excepcional Cámara trasera De 21 megapíxeles Bien Ya habéis visto La completa Vídeo revela De este nuevo Motorola Moto X Play Que Según mi propia Experiencia de uso En estas dos semanitas Más o menos Que lo he estado usando Es un grandísimo terminal Un terminal Muy recomendado En lo que Lo único que yo le puedo ver Un poquitín de pega Es en que Motorola Esta vez no ha ajustado El precio al máximo Como suele O como solía hacer En versiones anteriores De sus dispositivos Este es un terminal Orientado Gama media Quizás tirando alta Pero que para mi Su precio oficial De 399 euros Es algo excesivo Para mi Sería un precio lógico Un precio más que razonable Y un precio más que interesante Que rondara los 300 325 Como mucho 350 euros Ya que como podemos ver En las especificaciones técnicas No cuenta con un procesador De última generación De la gama Por ejemplo Snapdragon 800 Que es la gama alta De Snapdragon Sino que cuenta Con un procesador De la gama media alta Que es un procesador Snapdragon 615 Que la verdad Que funciona muy bien Pero Quizás Funcionaría un poquitín mejor Con un procesador Un poco más potente Lo que cabe destacar Este Moto X Play Aparte de su Sensacional batería Que nos va a dar De sobra El día de uso Nos va a llegar incluso Si somos unos usuarios Medios Android Nos va a dar Con 4 horas de pantalla Un par de días de uso Sin necesidad de cargarlo Lo otro que tiene Para destacar Sin duda alguna Es Si buscas un terminal Con una buena cámara Este es uno de los terminales Que seguramente Más te puedo aconsejar Ya que cuenta Con una cámara De 21 megapíxeles Que la verdad Hace unas fotos Y unos vídeos Sensacionales Tienes 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 Tienes